Buenas tardes, aquí estamos para descubrir la única cámara que hoy por hoy existe en el mercado de 100 millones de megapíxeles. Pues aquí estamos, con Nicolás Jodar de InnovaFoto y importador oficial para España de FaceOne para que nos enseñe esta maravillosa cámara de 100 millones de megapíxeles. ¿Qué nos vende FaceOne? Profundidad de color de 16 bits y sensor CEMOS de 100 megapíxeles. Rango dinámico de 15 f-stops. ISO nítido desde 50 hasta 12.800. Exposición de 60 minutos. Ópticas de precisión de Schneider Crowdsnack. Obturador electrónico de primera cortina. Nuevo formato de archivo para flujos de trabajo de 16 bits. Software Capture One y 5 años de garantía. ¿Qué nos explica Nico sobre la cámara? ¿Qué resalta de ella? Aquí lo que tenemos es el cuerpo de cámara de la XF, el visor, pentaprisma, tenemos aquí la óptica en este caso 80LS y tenemos el captador de 100 megapíxeles IQ3. Este es el sensor. Esto es lo que hace que el respaldo funcione en modo digital. ¿Queréis que os lo monte para que podamos ver más o menos cómo funciona esto? Vale, pues yo lo que cojo para montarlo es anclar el cuerpo de respaldo a la cámara. Bueno, no tengo que apoyar. Así, anclamos, anclamos la óptica al cuerpo. Y ponemos el visor pentaprisma. Se puede poner este visor o el visor de cintura, que es el visor en vertical, tipo Hassel. Pues ya lo tenemos montado. Y a trabajar. ¿Cómo funciona esta cámara? Podemos trabajar aquí con tarjeta, con pack flash. Tenemos una salida HDMI. Luego tenemos por aquí entrada synchro y conector de disparo. La cámara puede funcionar conectada al ordenador con cable USB 3 o Firewire 800. Toda la pantalla, la parte de atrás, es totalmente táctil. Y luego podemos funcionar teniendo la pantalla táctil de aquí arriba de la cámara. Las dos pantallas táctiles, tanto la de detrás del sensor como la de arriba de la cámara, funcionan con la mano, con el tacto. Tenemos todos los programas, todas las funciones habituales de cámara. Podemos coger, por ejemplo, aquí en manual. ¿Vale? Podemos variar. Un segundo. Manual. Cambiamos los tipos de programa. Todas las combinaciones normales que haríamos con cualquier cámara de 35 milímetros en digital. Aquí tenemos apertura, modo de disparo, velocidades. Podemos hacerlo también mediante el botón o mediante la configuración de los menús estos táctiles. Además de eso, tenemos una serie de funciones. Por ejemplo, HDR. Pudiendo programar el tiempo máximo de la captura, la exposición que pueda haber entre una y otra. Los disparos que vamos a realizar para hacer el HDR. Podemos hacer timelapse también. ¿Vale? Tantos disparos, tanto tiempo. El Focus Stack es una función muy interesante para poder trabajar. Esto funciona, por ejemplo, en macrofotografía. Si quieres tener en primer plano, en un anillo, foco y en la parte del fondo también. Lo que hace es va moviendo el foco automáticamente para conseguir foco desde la primera zona de la imagen hasta el final. Y decidimos cuántos disparos queremos realizar. Nos da un archivo en Capture One y Capture One nos lo junta como archivo final. Con foco en todo el rango de imagen. Aquí tenemos la hiperfocal. Y luego sismógrafo, también interesante para un tipo de fotografía. ¿Veis cómo activa? Esto es para detectar que pueda disparar la cámara justamente en el momento que no hay movimiento. O podemos marcarle nosotros el baremo en el cual queremos que dispare. Evidentemente todas las funciones son configurables. Aquí tenemos un nivel tipo joystick. Y le decimos, nos dice cuándo está preparada a nivel la cámara para disparar. Nada, lo que haremos más adelante os explicaremos todas las funciones en diferentes vídeos. Bueno, pues hasta aquí las explicaciones. Muchas gracias a Nico por su sabiduría. ¿Algo que añadir a la cámara? Gracias a vosotros, un placer. Y espero poderos enseñar algunas cositas más. Pues muchas gracias. Y muchas gracias por el detalle, Nico. Gracias. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!